Estás viendo Estrella TV. El tema del peso no fue de ninguna manera la razón fundamental por la que se tomó la decisión de retirarle el título. Nuestra decisión se basó en la reiterada falta de disciplina, entrega y compromiso. A ver Lupita, ponte de acuerdo, eso no el sobrepeso, el motivo por el que Cintia de la Vega quedó fuera del certamen. No cabe duda que tú como dices una cosa, dices otra. Quiero reiterar que en el caso específico de Cintia, el problema fundamental de ninguna manera fue su figura. Ese siempre fue un problema menor que se pudo haber corregido en un par de meses si Cintia se hubiera esforzado consistentemente para ello. Y al querer remediar un poco las cosas diciendo cuáles son las principales reglas del concurso, sí que perdió el estilo. Pues escuche, parece ahora acusa a la modelo de trasnochadora y hasta borracha. Alimentación adecuada, arduas rutinas de entrenamiento, no desvelos, cero bebidas alcohólicas y largas horas de preparación. Esto y más en Estrellas Hoy. Estrellas Hoy.